Este fin de semana el Partido Acción Nacional en Sonora llevó a cabo su asamblea estatal, donde fueron elegidos 100 consejeros políticos que representarán el panismo sonorense tanto a nivel nacional como a nivel local. El acto que se llevó a cabo en las instalaciones de la Arena Sonora fue encabezado por el dirigente del PAN en la entidad, Ernesto Munro Palacio, quien explicó que en este ejercicio se garantizó la equidad de género al designar para estos espacios a la mitad de hombres y a la mitad para mujeres. Ellos son los que aprueban el presupuesto y son también los que revisan el gasto que se ejerce en el partido y aprueban por supuesto nuestro proyecto de ingresos y degresos, es decir, tienen funciones muy importantes. Munro Palacio señaló que otra función de gran relevancia que desarrollan los consejeros es la revisión que realizan en el proceso de nombramientos en los puestos de organización del partido. Agregó que para esta ocasión se tuvo un registro de participación de un mínimo de 850 delegados numerarios. Germán Contreras, Meganoticias.